Chegui que onda boludo te estamos esperando a vos nomas Como que a las 7 boludo? A las 6 te dije perdon Dale que ya estamos todos Ya corte con todos los males Los que me decían los casuales Esos que decían a mi lado ser reales Barreales, malto de esos que no tienen calle De frente te saludan, te atraclan mil puñales Cordiales, mis saludos para usted compadre Que no tiene la culpa de sus juntas artificiales Ahora echale un poco gana y por lo menos entonale Es que no lo digo yo, lo dice en redes sociales Ahora deja de blada y descansate hasta el boroto Sé que habla mal de mi en tu tono maleantoso No entiendo, hay veces juro que no soporto Es por gente como tú que legalizan el aborto Te importo? Porque vives viendo lo que hago Yo no soy wanna be, ven a ti yo invito hermano Llegaste, te quedaste todo silencioso Y en el tono de tu voz te no te llevas muy nervioso O sea, que eso lo vives de nosotros A tu falta de talento te pondré Jorge el Curioso Bullicioso, sé que tú siempre estás muy ansioso Esperando a ver lo que hago pa' copiarme esos acosos Resentimiento es lo que nunca compartí mi broda Y copiarte de mi flow no te sale ni de jodas No jodas, que esa ya la tuve casi toda Que esperaba que llegaran todas virgen a la boda Y ahora te voy a mostrar como algo en tu primero Va con un cuarto de clon para bajar la tensión Después entro y las palabras salen solo a la escupo y en el micrófone Llegué music en la consola, es un cabrón Compramos pesicola, lo dorito y lo respon Y uno de esos verdecitos que se enronan sin filtrón Acción, flu, cámara empezó Y ahora vamos con el tema, basta de la introducción Ella sale con los guachins, no le preocupa la vuelta No anda con berretines Los pibes andan Dermang, nada de mocacines Saliendo con Shoggy, tampoco usan jeans Ella sale con los guachins, no le preocupa la vuelta No anda con berretines Los pibes andan Dermang, nada de mocacines Saliendo con Shoggy, tampoco usan jeans Si Tico K-pop Pa' el que le quepa Que se los ponga Y los clonos audio Ja ja Rosa Rekord Seguimos rompiendo el país Cheggy Music Los botoncitos He 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 Get that one 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 Gracias.